Y bien, ya paso a presentaros a nuestro primer ponente del día, el doctor Ramón Grosspogel, la verdad es un honor presentarle, es muy buen amigo nuestro, llevamos trabajando con él ya en Andalucía desde hace unos 5 años y siempre nos ha dado su apoyo, incluso a estos congresos que os digo en el campo, se ha venido, no teníamos ni para pagarle el taxi, pero bueno, alguna de nuestras madres iba a buscarle y la verdad que siempre hemos agradecido mucho su apoyo y que esté con nosotros, que Ramón esté aquí hoy gracias a también al Pobrado Estudio Latinoamericano que le ha pagado el vuelo y ha estado dando un curso en el doctorado de Pobrado Estudio Latinoamericano y en este sentido pues agradecer a José Ganderilla y a Guadalupe Valencia que es la directora por habernos dejado que en esa fase pues también participe aquí. Y bueno, algunos datos aunque ya es más conocido por estos lados, Ramón forma parte de la llamada red modernidad-colonialidad y es pues un conocido activista de las luchas descoloniales adentro de Estados Unidos, América Latina y también en Europa. Él trabaja con la red de colonial europea, ¿no? Él es doctor en sociología por la Universidad de Temple, discípulo de Immanuel Wallerstein y ahora profesor en Berge en el Departamento de Estudios Étnicos. Esto es un departamento que se abrió en el 69 con una huelga muy sangrienta por parte de los movimientos chicanos y afro de adentro de Estados Unidos. Y bueno, Ramón, te agradezco mucho que estés aquí y te agradezco mucho que estés aquí con nosotros y que estés aquí con nosotros y que estés aquí con nosotros y que estés aquí con nosotros. Muchas gracias Daniel, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias al Programa de Estudios Latinoamericanos aquí en el UNAM, para mí un honor estar aquí con ustedes en este evento. Yo conocí el colectivo en el cual Dani participa, que es un colectivo de colonial en Granada, hace ya como cinco años, y he visto la evolución de todo el trabajo que han hecho y me parece extraordinario estas conexiones que ustedes están haciendo ya trasatlántica. Cuando yo los conocí, ustedes estaban situados en Granada y prácticamente en un marco bastante regional y local, donde este tipo de conexiones, pues, estaban, era muy difícil hacerlas. Y me parece genial que ustedes se hayan movido en la dirección ahora de establecer unos diálogos trasatlánticos en relación a la conquista del Andaluz, la historia de Andalucía y la conquista de las Américas. Y este tengo entendido que es el segundo evento de este tema, porque el primero se hizo en Sevilla en diciembre, el segundo aquí ahora, y el tercero lo estamos haciendo en Berkeley. De manera que a mí se me invitó a hablar de... Aquí hiciera la exposición de la descolonización del conocimiento sobre la tesis de los genocidios, epistemicidios del siglo XVI, constitutivo a la epistemología morena y todo eso. El planteamiento así, muy escueto, de que está publicado en el último número de la revista Tábulas Raza, lo consiguen online, y además aquí hubo un video el año pasado, en este mismo, en el cuarto piso, que ha corrido por YouTube sobre esa historia de la relación entre los cuatro genocidios epistemicidios del siglo XVI, es decir, la conquista al Andaluz, genocidio epistemicidio hacia musulmanes y judíos, la conquista de las Américas, genocidio epistemicidio hacia indígenas y africanos, la conquista de mujeres en Europa, acusadas de brujas y quemadas vivas, acusadas de brujas, como un proyecto de genocidio epistemicida al mismo tiempo, y como esa historia es constitutiva de estructuras raciales patriarcales que se manifiestan en el plano epistemológico con el yo idolátrico cartesiano, y yo me inspiré en hacer ese tipo de conexión y de investigación en el maestro aquí Enrique Dusser y su famoso libro 1492, donde Enrique, entre las muchas cosas que dice, está el planteamiento de cómo el ego coyito cartesiano, el yo pienso luego existo, está precedido por 150 años del ego conquilo, el yo conquisto luego existo, y por donde yo me he metido en esta discusión, es más bien como buscando esa conexión que Dusser plantea entre el ego conquilo y el ego coyito, cómo uno es constitutivo al otro, y el planteamiento que yo hago es más bien cómo hay una mediación entre los dos, porque está el ego extermino, y es el ego extermino, a mi entender, el que hace la mediación entre el ego coyito, el ego conquilo y el ego coyito, es decir, el yo extermino, luego existo. Entonces, esa historia está en el último número de Tabula Raza, lo pueden descargar ahí, y lo pueden encontrar online, la revista Tabula Raza publicada en Colombia, o lo pueden también buscar en internet, en la conferencia que hice el año pasado. Entonces, me habían pedido que hablara de esto, pero yo me siento un poco incómodo de repetir nuevamente cosas que ya he dicho aquí, que muchos de ustedes han escuchado, y si no han escuchado pueden oír por YouTube, o pueden leer en los textos que ya están publicados. Yo prefiero hoy, más bien, meterme por otro lado, en esta historia, que es, y como aquí está el maestro Duce, que es uno de los, no solamente filósofo de liberación, sino uno de los teólogos de liberación más importantes de América Latina, pues pensé que sería interesante, un poco tener una discusión más por el lado histórico y teológico también. O sea, lo que estaba pensando era, bueno, empezar por decir cómo la historia, este mito de la reconquista, la R y la E. Yo siempre que voy a España les digo a los diferentes pueblos de España, que no podemos decir los españoles porque dentro de España hay otros pueblos, y eso lo aprendí aquí con Daniel y con el colectivo andaluz, que el concepto España es ya un concepto colonial en relación a muchos otros pueblos que están allí y que tienen otras identidades y hasta otras lenguas. Pero bueno, siempre digo allí, mira, mientras la R y la E no se descolonice de la memoria de los pueblos en España, mientras esa R y la E esté allí fijada como constitutiva de la memoria histórica, no va a ser posible una relación diferente de España ni con los sujetos colonizados adentro de ese territorio ni tampoco con el resto del mundo. Porque mientras esa R y este ahí, mientras eso no se descolonice, que eso tiene que ver con una reconstrucción de la historia muy particular, que es la idea de que la monarquía cristiana-castellana reconquista, es decir, es una guerra defensiva, esa es la noción, de que están reconquistando territorios que le pertenecían, y por tanto está justificado todo el proyecto de conquista de Al-Ándalus. Entonces, esa memoria histórica, la R y la E, es súper fuerte en la memoria, y además mucha de la historiografía de esa época se ha manejado con la R y la E, es decir, una visión eurocentrada, cristiano-céntrica, castellano-céntrica, etc., de esa historia. Entonces, claro, aparece la monarquía cristiana-castellana que en ese momento está practicando genocidio-apistemicidio en los territorios de Al-Ándalus, aparece como víctima en esa historia. Es una narrativa de víctima. Entonces, eso hay que descolonizarlo y para eso hay que meterse en la historia, en otra narrativa de la historia. El primer punto que habría, que hay que mirar, y ya hay trabajos hechos que están mirando esto, el siglo VIII, la idea de que hubo una invasión musulmana a España. Bueno, ese planteamiento es muy problemático por varias razones. La primera razón es que no existía España como la conocemos hoy, ni como la conocemos en el siglo XV. Eso no existía. Lo que existía en ese territorio que hoy llamamos España, que en todo caso tenía el nombre de Hispanía, porque venía de la época de los romanos, que le pusieron el nombre al área, pero no tiene nada que ver con la España moderna, ni con el siglo XV. Estamos hablando de un lugar donde hay un poder visigodo acompañado del poder del Vaticano, de los obispados del Vaticano, que son las élites dominantes y que ejercen una dominación y explotación sobre los pueblos que existían en ese momento. Que en ese momento existían pueblos ibéricos con una multiplicidad de lenguas, que eran los indígenas de ese lugar. Y existían también pueblos cristianos, pero eran cristianos que no practicaban la cristiandad. Eran pueblos cristianos que practicaban el cristianismo de los primeros cuatro siglos después de Cristo, de Jesucristo. En el siglo IV es cuando se da esta apropiación de la espiritualidad cristiana por parte de la cristiandad, cuando Constantino se apropia de este discurso antiimperialista, porque era antiimperialista contra el imperio romano. Y el rol de Jesús era un revolucionario antiimperialista, como los teólogos de liberación en América Latina constantemente nos recuerdan. ¿Y qué pasa? El imperio se ve en crisis, se ve amenazado por esto, entonces si no puedes contra ello, únete a ello. ¿Y qué hacen? Se apropian de la espiritualidad cristiana el imperio romano, Constantino, y claro, en el proceso de apropiarse de la espiritualidad cristiana, se hacen unas transformaciones que son fundamentales en la propia teología y en la propia espiritualidad. Y esas transformaciones todavía siguen a nuestros días. Una de ellas, y esto tuve la oportunidad de discutirlo recientemente con Franz Hinquelamel, otro teólogo de liberación en América Latina, pero esto es algo que ha sido también escrito por los teólogos de liberación en América Latina en diversos escritos y publicaciones. Entonces, la noción de cómo la idea de la Trinidad no existía en ese cristianismo temprano, cómo la idea de la Trinidad entra como parte de esa transformación teológica que se va a hacer cuando Constantino se apropia de la espiritualidad cristiana y la ideología de Estado. Y ahí se transforma de cristianismo a cristiandad. Entonces, yo lo que voy a hablar a continuación, no estoy hablando del cristianismo como espiritualidad, estoy hablando de la cristiandad. Cuando el cristianismo es apropiado como ideología de Estado, como ideología de poder, etc. En este caso, por el Imperio Romano. Y ahí se dan unas transformaciones. Entonces, la idea de la Trinidad establece una nueva relación donde ahora Dios se hace humano en la Tierra. Esta idea de que Dios se hace humano en la Tierra. y donde se fetichiza las estructuras del poder, donde se establece ahí un dualismo entre el mundo espiritual y el mundo material y donde el mundo espiritual queda representado por las autoridades del Estado y la Iglesia como uno de los aparatos de poder más importantes, el Vaticano. Cuando se fetichiza este poder y se hace idolátrico. Es decir, se pone en manos de estos poderes terrestres una representación como representantes en la Tierra. Eso establece entonces una especie de dualismo en el discurso hegemónico, en esa apropiación entre el mundo material y el mundo espiritual y donde ahora, en lugar, antes el Imperio Romano tenía que estar contestando la lucha antiimperialista de los cristianos. Ahora es el Imperio el que decide quién es verdaderamente cristiano y quién no. Y entonces, claro, absorbe y co-opta, intenta co-optar, ¿no? Este movimiento espiritual y entonces ahora se fetichiza el Estado porque ahora si usted critica el Estado y si usted critica las estructuras representativas de Dios en la Tierra, ¿no? Usted pasa inmediatamente a ser parte de las fuerzas del mal o parte del demonio o parte del... Entonces, ese mecanismo fue muy útil para los poderes de la época para poder entonces irse contra los movimientos que le contestaban el poder, ¿no? Sobre todo movimientos antiimperialistas. Entonces, tú transformas el cristianismo en cristiandad, transformas la teología, fetichizas el poder, lo sacralizas, el poder del Imperio Romano, de Constantino, y de ahí en adelante, entonces, cualquier cosa que amenace los dogmas de la iglesia y los dogmas de la cristiandad, entonces, se transforma en parte de ese mundo material que es sospechoso, siempre sospechoso, porque ese mundo material tiene la mano del demonio por ahí caminando, ¿no? Y entonces, se establece entonces la idea de un... la imagen, vamos a ponerlo así, una imagen que no existía antes de Dios en la cristiandad, es como un señor de edad mayor, de edad mayor, con una barba larga, en una nube, con un bastón, vigilando y castigando, y si usted se porta mal, pues le da con el bastón por la cabeza, y si usted se sigue portando mal, lo manda al infierno. Entonces, es un Dios de vigilar y castigar, es un Dios de opresión, no es un Dios de liberación, yo estoy diciendo aquí muchas cosas al lado de la autoridad en estos temas, y espero que me corrija si yo estoy diciendo aquí cosas que quizás no sean adecuadas, el maestro Ducer, pero a mí me parece este proceso, ese momento fundamental, porque ahí se establece entonces una noción donde con este dualismo de Dios como humanizado, antropologizado, no como algo como algo antropologizado, y se establece una división del mundo entre las fuerzas del bien y el mal, de tal manera que entonces para los poderes de la época era muy fácil entonces lanzar a cualquier crítica, oposición, ya como un ataque a Dios, un ataque porque se sacraliza el poder, se idolatriza, y entonces era muy difícil establecer una crítica o establecer un movimiento, etcétera, porque entonces se justificaba acabar con el movimiento, como constantemente me ha recordado Enrique Duzer, la condición de posibilidad, el problema no es si tú eres creyente o no, el problema es en qué tú crees, en otras palabras, usted puede, para la condición de posibilidad de la crítica es ser ateo ante los poderes terrestres, sea el capital o sea el Estado, si usted sacraliza el capital usted está haciendo una teología idolátrica de los poderes, entonces la condición de posibilidad de la crítica es ser ateo ante el Estado y ante los poderes terrestres, ante el capital, entonces, en la medida, el tipo de, vamos a ponerlo así, de cosmovisión que usted ve en muchos de los pueblos no occidentales, en las espiritualidades, vamos a poner no cristiandad, porque hay incluso en el cristianismo temprano de los primeros cuatro siglos usted encuentra la misma noción y es una noción de unicidad, es decir, una noción de crítica de este dualismo en el sentido de que lo que se llama la o lo que se llama pachamama o lo que se llama o sea, es una fuerza, una energía, o sea, yo tengo dificultad en traducir y usar la palabra Dios cuando hablamos de nociones como al lado pachamama o cosas así porque en el momento nuestro sentido como está tan inscrito en la cristiandad que cuando decimos Dios en una lengua ya europea como el castellano lo que nos viene a la mente es esa idea de la cristiandad de un señor en una nube con un bastón con barba larga vigilando para darte con el bastón por la cabeza entonces esa idea yo creo yo siento que hay como una violencia simbólica fuerte cuando traducimos así de esa manera y metemos la palabra Dios allí porque en nuestro imaginario está tan fuertemente inscrito en la cristiandad que inmediatamente lo transformamos en la cristiandad esa idea y pensamos que todas las otras culturas, pueblos, espiritualidades tienen esa noción ¿bien? entonces proyectamos la historia local de Europa como historia mundial que es una de las grandes falacias del eurocentrismo entonces esa noción de unicidad que podemos ver de diferencia dentro de la unicidad esa idea de que hay una multiplicidad pero construida en relación a una unicidad yo prefiero traducir esa fuerza como Allah o Pachamama o otras nociones que se han manejado en el judaísmo o en otras tradiciones como como una fuerza o energía creadora de vida con inteligencia yo prefiero usar una frase larga así para para evitar reproducir esta noción de Dios entendido de una manera de la cristiandad la noción de la cristiandad de Dios que no tiene nada que ver ni siquiera con el cristianismo temprano que tenía también una noción de unicidad y esa idea de una fuerza una energía divina creadora de vida con inteligencia cuando digo con inteligencia no es solamente que esa fuerza crea vida con inteligencia sino que que las mismas cosas creadas tienen una inteligencia tienen cuando usted se pone a investigar las cosas que ocurren en el mundo o sea las formas diferentes formas de vida tienen una estructura tienen una está hecha como con mucha inteligencia no y por eso prefiero hablar así para decir lo siguiente que cuando los musulmanes entran por el sur de la península de Jibaltar hacia la península ibérica por Jibaltar que eran unos 7000 soldados habían sido llamados por los pueblos oprimidos por los visigodos y por el obispado para entrar y apoyar un movimiento de liberación dentro de ese territorio es decir ellos no llegan allí simplemente porque decidieron llegar allí llegan allí como parte de una invitación de los pueblos oprimidos entre ellos judíos en el territorio porque y hay que decirlo la relación entre judíos y musulmanes por siglos siempre fue una relación armoniosa bastante armoniosa porque si recordamos en el islam se reconocen todos los profetas y por tanto no había ninguna contradicción y en el corán se habla de los pueblos del libro entonces eso permitía o vamos a decir le daba el potencial a la autoridad política musulmana que eran sultanatos de poder extender derechos y reconocimiento de espiritualidades otras dentro de sus territorios sin mayor problema por eso es que los judíos por siglos huían a territorios musulmanes escapando de los pogrom y las matanzas de la Europa cristiana por siglos esto hay que decirlo sencillamente porque hoy día tenemos una historiografía totalmente distorsionada por parte de los orientalistas sionistas norteamericanos europeos israelíes que nos hablan como si el conflicto de palestina fue un conflicto de no sé de dos mil años de mil años donde los musulmanes son los peores antisemitas ese es el tipo de cuentos que nos hacen cuando realmente es un proyecto colonial proyecto de colonialismo de población donde el colono llega y desplaza por la fuerza a los nativos de la tierra y hay una fuerte correlación históricamente entre el colonialismo de población y el genocidio porque la visión del colono no es utilizar al nativo como mano de obra para explotar sino que el nativo es dispensable lo que quiere es quedarse con la tierra y vienen con su familia y se quedan con todo el territorio y para eso tienen que limpiar étnicamente el territorio por la fuerza y ahí vienen las matanzas que conocemos en la historia y en la conquista de Andaluz fue uno de esos primeros lugares donde se practicó este colonialismo de población donde la monarquía castellana iba y limpiaba étnicamente el territorio tanto de judíos como de musulmanes y a donde se iban los judíos se iban a los territorios aquellos que escapaban se iban a los territorios musulmanes esa historia está mal contada la verdad que hay una islamofobia epistémica en la historiografía que nos ha contado mal desde la R y la E hasta estas cuestiones de esta historia de que los judíos y los musulmanes nunca se han llevado proyectando en los musulmanes lo que la Europa cristiana siempre fue hacia el judío entonces una serie de distorsiones históricas que yo creo que hay que clarificar porque eso ese tipo de distorsiones están informando nuestra visión de lo que ocurre hoy en el mundo eso por eso me parece fundamental ir sobre esta historia entonces en el cuando se conquista Al-Andalus es importante saber que se está destruyendo porque hay una destrucción pero es importante saber que es lo que se está destruyendo porque si no aparece como una nota de pie en la historia ahí y ya y perdemos de vista la grandeza de Al-Andalus perdemos de vista lo que fue Al-Andalus en relación a la civilización islámica que recordemos que en esa época la civilización islámica iba desde el Atlántico norte de África incluso este y oeste de África medio oriente Asia central sur de Asia el este de la China Indonesia hasta Mindanao o sea era un corredor global enorme y el sur de Europa estaba conectado con ese mundo porque era estaba bajo la civilización musulmana y bajo el poder político de los sultanatos entonces es importante hablar de manera que no era solamente un corredor comercial era un corredor de ideas también era un corredor de conocimientos ahí llegaba a Europa conocimientos no solamente de ciencia filosofía etc del propio mundo que el propio mundo musulmán había desarrollado sino que también llegaban de otros lugares de la China de la India de otras culturas llegaba ahí todo ese conocimiento en esa época la cristiandad que estaba en el poder ya con la caída del imperio romano en los feudos lo que se llama el feudalismo diferentes estados feudales con una aristocracia feudal era una especie de oscurantismo que perseguía a los que hacían ciencia perseguían incluso a los que a los que leían a los griegos etc por eso esa idea de que el origen de occidente está en Grecia es un gran invento que se hace después de 1492 para justificar la superioridad de occidente sobre los demás y para eso tienen que acudir a esta narrativa de que el origen está en Grecia seguido por el imperio romano y luego la edad oscura la edad media que no lo pueden nombrar y luego el renacimiento y luego la ilustración y así y esa historia lineal no es otra cosa que una narrativa para mostrar la superioridad occidente sobre los demás y para hacer ver la idea esta de que la ciencia la filosofía el conocimiento es natural e inherentemente europeo y que el resto del mundo son una especie de salvajes bárbaros etc eso es una una historia que se inventan luego porque por más por mil años leer un texto de Aristóteles por ejemplo le podía costar la vida en la Europa cristiana estaban proscritos entonces en ese en esa eso que se llama edad oscura edad media tiene hay un vacío ¿no? porque bueno ¿y qué es eso? ¿por qué le llaman todo lo demás tiene nombre excepto eso? bueno porque sería decir el renacimiento de la civilización islámica y llamarlo así significaría un reconocimiento a una deuda histórica y epistémica de occidente sobre la civilización musulmana porque fue a través de los musulmanes que aprendieron la filosofía griega que aprendieron de medicina de astronomía de cuanta cosa de las ciencias que luego se van desarrollando como ciencias modernas y que en ese momento era la civilización musulmana la que llevaba la ventaja sobre la Europa cristiana en la época que era un lugar económicamente pobrecido no tenía gran producción en relación a otras civilizaciones oscurantista porque claro era casi imposible poder desarrollar ciencia o poder hacer crítica porque los estados estaban sacralizados por la cristiandad y eso es importante porque el poder político de los sultanatos de Andalucía tenían otra noción la noción de Tawit del Islam de unicidad esta noción que mencioné antes de la unicidad de es una noción cosmogónica que todos estamos al interior de esta fuerza energía creadora de vida con inteligencia y por tanto no hay un dualismo eso significa que si usted descubre algo en en la en la materialidad de la vida en en la en la cuestión material o en la naturaleza entre comillas que cuestione los saberes del momento no usted no es visto como un hereje o como que está cuestionando la espiritualidad porque no había separación entre espiritualidad y la vida material estaba entretejido la noción en una noción cosmogónica de unicidad y por tanto se estimulaba el conocimiento científico filosófico etcétera porque se veía como parte de conocer esa otra forma de vida eran parte de la cosmogonía y bueno eso son creación de ala y por tanto tenemos que conocer esa eso como parte de una continuidad y no como algo separado que va a cuestionar la espiritualidad musulmana eso no quiere decir que no hubieran contradicciones que no hubieran luchas que no hubieran conflictos bien lo que estoy tratando de demostrar o descolonizar es la visión que tenemos de esa historia y tratar de dar cuenta de las diferencias en la manera como el poder operaba bien en la alhambra las paredes dicen por todas partes la victoria es de ala que significa eso eso tiene que ver con la crítica idolátrica eso tiene que ver con el hecho de que el sultán y toda la corte del sultán todo el tiempo cuando mira la pared le están recordando mira tu no eres dios tu no eres ala y no te creas que tu eres eso y si hay aquí alguna victoria pertenece ala no a ti porque tu no eres dios en la tierra entonces esa visión planteaba otra forma de pensar la autoridad política diferente a los poderes estatales feudales de la época donde el señor feudal era literalmente representante de dios en la tierra al sacralizar el estado la posibilidad de la crítica se perdía no era posible hacer la crítica con un estado sacralizado entonces esto otro permitía y no era posible hacer ciencia si haces ciencia y descubres algo que cuestione los dogmas ya eres sospechoso y te quemas en la hoguera pero en el caso de la de la ¿por qué en Andalucía se da la posibilidad de desarrollo científico filosófico etcétera pues tiene que ver por un lado con esa conexión del mundo andaluz con toda esa civilización islámica que iba hasta Mindanao y todo el corredor de ideas y conocimientos que ahí me venía y toda la traducción de textos que se hizo por ejemplo toda la filosofía griega la tradujeron al árabe y luego del árabe al latín o sea que todo ese trabajo de traducción se hace en la civilización islámica y luego pero también la propia cosmogonía la propia visión de la espiritualidad también permitía la posibilidad de la tolerancia vamos a ponerlo así espiritual es decir el reconocimiento a que hay 124 mil profetas que han llegado a la tierra en las diferentes culturas que están en el Corán abre la posibilidad y el potencial de un reconocimiento a la diversidad espiritual del mundo porque no hay han habido 124 mil profetas de acuerdo al Corán que han estado en la tierra y reconocen tanto a los profetas del judaísmo como otros profetas de otras tradiciones así como también Jesús como un profeta no como representantes del Dios o hijos del Dios sino como profetas entonces esa fuerza la conciben al mismo tiempo como trascendental porque nada de la creación es exactamente esa fuerza y nadie puede reclamar que lo es nadie puede decir yo soy Allah en la tierra porque sería una especie de idolatría y por eso en las paredes de la alhambra dice la victoria es solo de Allah es un recordatorio y nadie puede decir yo soy eso al mismo tiempo que todos somos una creación de eso entonces es una noción que al mismo tiempo rompe con el dualismo de trascendente inmanente porque al mismo tiempo que es trascendente es inmanente entonces eso permite entonces la posibilidad de la crítica y de la no sacralización de la autoridad política y permite la posibilidad del desarrollo de ciencia filosofía etc ¿no? o sea estoy tratando tanto la estructura histórico mundial que hacía que Ananda Luz estuviera conectado con ese mundo pero también la estructura vamos a ponerlo así espiritual epistémica etc que también permitía que esos conocimientos y esa relación con el conocimiento fuera distinta de la Europa cristiana en la época porque la Europa cristiana caminaba no por el cristianismo porque no estoy aquí haciendo un juicio del cristianismo y como los teólogos de liberación en América Latina han demostrado hay formas de cristianismo que no tienen por qué ser cristiandad lo que se vivió en esa época y se vive todavía al día de hoy en muchos lugares es la cristiandad que no es lo mismo que el cristianismo ¿bien? podemos colapsar eso y lo que en ese sentido lo que estoy tratando también de mostrar es lo que aventajaba de la propia espiritualidad del Islam en Andalucía que le permitía entonces la apertura a la producción filosófica científica sin el obstáculo de tener a alguien diciendo no, no, no esto va contra los dogmas vamos a vigilarte y no sé te hacemos un juicio y te quemamos en la hoguera porque eso son fuerzas del demonio ¿no? en la proceso de conquista de Al-Andalucía tenemos que decir por ejemplo en los trabajos de George Saliba por ejemplo no sé si conocen a George Saliba el historiador de la ciencia árabe radicado en la Universidad de Colombia donde él muestra como por ejemplo solamente para darle un ejemplo como Copérnico ¿no? y los descubrimientos de Copérnico en gran medida son una apropiación de los conocimientos ya desarrollados por la escuela de verdad 600 años antes que Copérnico donde la escuela de verdad hace la demostración de que la tierra no es el centro del universo y tiene toda la formulación matemática y hasta diagramas que cuando tú lo comparas con los de Copérnico te quedas con la boca abierta y ese trabajo lo hace George Saliba que es un historiador de la ciencia de árabe radicado en la Universidad de Colombia en Nueva York ese trabajo yo se lo recomiendo yo no sé si hay traducción creo que no la hay de ese texto pero me parece muy importante cuando observamos qué pasa después que luego vienen todas unas apropiaciones ¿no? de conocimientos de diferentes partes del mundo entonces menciono esto porque en las otras a la altura de 1492 el conocimiento y el desarrollo científico filosófico era muy profundo en muchos lugares del mundo en ese momento que no era solamente la civilización musulmana precisamente por esta noción de unicidad etcétera lo podemos ver en el mundo maya aquí el mundo maya tenía el calendario más preciso del planeta a la altura de 1492 con una capacidad de predicción impresionante de eclipses solares eclipses lunares etcétera ¿no? lo mismo en la China que habían grandes avances también en la ciencia etcétera la imprenta no la inventó Gutenberg por favor o sea la imprenta se inventó en la China y luego lo que se recicla es que fue Gutenberg el que y lo mismo pasa con lo de Copérnico nosotros nos enteramos que es Copérnico el gran Copérnico el que descubre estas cosas todo eso son parte de esa narrativa eurocéntrica que nos hace creer que el conocimiento la ciencia etcétera es natural inherentemente de los europeos porque parte del proceso no fue solamente de la expansión colonial de apropiarse de riqueza sino también de apropiarse de conocimiento y aquí voy a usar un concepto que me parece muy útil de una indígena canadiense Leanne Simpson es una indígena canadiense que ella dice lo siguiente ella dice que la historia de la expansión colonial europea se practica extraccionismo pero para ella el extraccionismo no es solamente una economía política de extracción de riqueza del sur global y de los pueblos colonizados para enriquecer a los pueblos llamados entre comillas occidentales o a los europeos o euroamericanos sino que ella acuña otro concepto diciendo el extraccionismo no es solamente una economía política el extraccionismo es una forma de ser y vivir en el mundo una forma de existir que es cuando cuando se practica un proceso de vivir a través de apropiarse del trabajo y la riqueza de los demás número uno y número dos ella habla de un extraccionismo cognitivo que es cuando se apropia de los conocimientos de los demás y luego se recicla como si fuera natural inherentemente del que se lo apropió esta noción de extraccionismo de extraccionismo cognitivo a mi me parece muy importante que acuña Leanne Simpson o extraccionismo epistemológico me parece muy importante porque lo que ella está tratando de apuntar es que hay una colonialidad una colonialidad del poder en la economía política extraccionista hay una colonialidad del ser como diría Nelson Marlona Torres en la forma de vida que se que se conciben bajo el 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 extraccionismo es decir el extraccionismo como forma de vivir y de existir que es a través de apropiarte del trabajo y la riqueza de los demás eso es una forma de vivir y existir en el mundo muy problemática pero además hay una colonialidad del conocimiento en lo que ella llama extraccionismo cognitivo o extraccionismo epistemológico y ese extraccionismo epistemológico es el que se da con mucha fuerza a partir de 1492 cuando se va a construir la narrativa de la superioridad occidente sobre el resto del planeta porque ahí el calor de la colonización europea se apropian de conocimientos de diferentes culturas y de diferentes pueblos en el proceso de colonización y luego se recicla muchos de esos conocimientos como si fueran natural inherentemente de un hombro europeo entonces menciono esto porque voy a detenerme aquí por razones de tiempo podemos en la discusión continuar el proceso de elaboración de estas cosas y para terminar sencillamente decir que tenemos que el mundo latinoamericano empezar a ver nuestra historia de una manera distinta y ver las conexiones que hay entre la conquista y la destrucción del Andaluz por la conquista de las Américas porque como dije aquí el año pasado la conquista los métodos que se usaron para conquistar al Andaluz se trajeron a las Américas el epistemicidio destrucción y quema de bibliotecas que se practicó en Andaluz tomen en cuenta que la biblioteca de Córdoba tenía más de medio millón de libros en un momento en que la Europa cristiana la biblioteca más grande no llegaba a mil libros acá queman los equipos y los códices Hernán Cortés cuando llega acá él le llamaba a los templos aztecas mezquitas fíjense como la memoria de los conquistadores viene informada por la conquista de Al Andaluz y además la encomienda la encomienda empezó los encomenderos en la conquista de Al Andaluz que eran los que sometían por la fuerza al trabajo a los musulmanes y judíos conquistados que los convierten por la fuerza y eran los que no solamente explotaban el trabajo los encomenderos sino que vigilaban la conversión a la cristiandad y eso se trajo para acá es decir hay una fuerte continuidad de esa historia y nosotros tenemos que hoy ser vigilantes ante esta islamofobia global que se ha construido para hacernos ver que los enemigos principales que tenemos son los musulmanes y que los musulmanes son los nuevos bárbaros que son bárbaros que son pueblos salvajes etcétera y que está justificado todo el proyecto imperial de invasión militar y explotación económica de esa región y nos hacen ver como si nosotros América Latina pues mira ustedes son cristianos ustedes son esto lo otro tenemos más en común tenemos que apoyar este proyecto hacia el medio oriente que son un montón de terroristas etcétera ¿no? entonces yo esta historia y esta descolonización de la memoria es fundamental para nosotros empezar a vernos de corazón a corazón a vernos en los ojos de sur a sur global y dejar de tragarnos estos cuentos que nos han hecho en la historia de la economía muchas gracias aplausos 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 bueno luego podemos seguir charlando con Ramón hemos cortado aquí porque el doctor Enrique Lusa se tiene que ir a las 2 de la tarde entonces pues vamos a escuchar su réplica y ya luego nos metemos en todo el debate sin más preámbulos le voy a hacer la palabra al doctor Enrique bueno esto quiero primero como siempre ver si funciona el sonido ¿me escuchan en el fondo? ¿sí? bueno esto es más bien un diálogo y Ramón Ramón ha tocado un tema y entonces lo querría situar al tema dentro de el discurso de la descolonización epistemológica yo diría sería un argumento anti-eurocéntrico y debo decir que el primero que hizo popular el tema del eurocentrismo es un librito traducido también en el siglo XXI de Samir Amin que habló de eurocentrismo y lo trató no todavía como un tema universalizable o mundializable sino relacionado exclusivamente con el mundo musulmán entonces mostró como muchas cosas que Europa se ha apropiado son musulmanas y entonces todo el libro es una como contraapología contraeurocéntrica mostrando el valor de la cultura musulmana para roer las pretensiones del eurocentrismo podría también haber otra narrativa que por ejemplo fuera China mostrar la importancia de China en estas cosas que se han hablado hoy por ejemplo en el el eurocentrismo en la astronomía los árabes y los chinos descubrieron que al mismo tiempo el eurocentrismo pero los chinos se avanzaron más en el siglo XIII ya hicieron el año de los siete planetas conocían cuántos días tenía el año de Venus Marte hasta Júpiter sabían que no era circular sino boide que no está centrado sino descentrado y eso ya en 1330 pues ya lo publican en un libro en papel en imprenta los chinos 1313 un siglo y medio antes que Gutenberg descubra la imprenta y de dónde sacó el papel pues los chinos lo tenían en el siglo VI y habían impreso papel moneda dinero en el siglo IX mil años antes que Europa entonces este tipo de argumentos son muy importantes para roer esa pretensión universalista del eurocentrismo pero nos toca más de cerca porque claro como bien explicado Andalucía pues son los que vinieron los que vinieron a América fueron sobre todo andaluces los perros que lanzaban contra los indígenas que eran del tamaño son de Canarias y Canarias se llama Canaria por los canes porque tenían grandes perros y los lanzaban y eran monstruos terribles para nuestros indígenas o es decir que el tema musulmán nos toca más de cerca pero ahí habría muchas cosas que ir discutiendo porque por ejemplo el pensamiento musulmán va a tener problemas con el Estado no lo va a sacralizar pero tampoco lo va a secularizar y miren los problemas que tenemos ya serían problemas para discutir con más tiempo y no es tan simple no es las cosas pero tocó a su vez un tema que debo resituar en México una cosa es hablar en Vesquil en París o Rabat y otra hablar en México entonces nosotros tenemos una tradición muy secular hablar del tema que tan fácil habla teología de liberación y me cita gracias en México está un problema mi amigo Gunther Stefan Gandler en el prólogo sobre la biografía de Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría uno un maestro y otro un amigo no me toca porque dice ¿es teólogo de la liberación? entonces acá hay toda una polémica distinta y para ti es muy simple porque está en Estados Unidos en Berkeley donde estas cosas se pueden hablar en México no se pueden hablar tan rápido hay que hacerlo con más cuidado entonces yo trataría este tema de otra manera yo diría Marx en el 1844 dijo algo muy extraño que los marxistas no terminan por aclararse cuidado los marxistas leninistas que ya desaparecieron los marxistas en serio existieron y van a existir en el futuro leyendo Marx seriamente ¿qué dijo Marx cuando dijo la crítica a la teología es la crítica a la política? ¿una metáfora? Marx que se había formado para ser asistente de Bruno Bauer en Bond y Bruno Bauer yo he visto la obra de 26 tomos y es un teólogo protestante y si no le hubieran echado a Bauer de Bond Marx hubiera sido asistente de un profesor de teología y hubiera sido un teólogo pero como le echaron al promotor en la universidad que era Bruno Bauer se quedó el periodista y nunca pudo salir de la pobreza y por suerte porque entonces fue el gran economista pero ¿qué significa crítica a la teología? es la crítica a la política para eso yo ya he explicado bastante a Walter Benjamin y Walter Benjamin nos trae hoy el tema de nuevo de gran profundidad él dice yo ejerzo un materialismo mesiánico materialismo de Marx pero semita mesiánico no voy a tratar el tema pero eso es fundamental porque Ramón además de ser un decolonizador epistemológico latinoamericano de origen puertorriqueño y en Estados Unidos tiene una gran tarea entre los musulmanes como ustedes han visto y cuando yo estaba en París que se yo me ha invitado a hablar a un grupo así como esto de de Zendigén se llama los indígenas pero los indígenas son árabes musulmanes nacidos en Francia y por eso se sienten muy franceses indígenas pero no cristianos y he hablado con ellos y como yo estuve dos años también en el Medio Oriente pude hablar perfectamente como lo hace Ramón y aún los impresioné por algunas otras cosas que no les voy a contar pero él está en un diálogo intercultural ya de otra dimensión si usted toma las culturas dichas cristianas son como más de mil millones de personas hoy y las dichas musulmanas son otros mil un diálogo entre esos dos mil quinientos personas de la humanidad es un diálogo tremendo es quizás el más importante que se está realizando hace poco usted en Shanghái en la Universidad de Fudan y miren que extraño en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Fudan en Shanghái me pidieron un tema entre mí entre los míos y lo di y tuvo mucho acogimiento y debate miren que tema la teología metafórica de Carlos Marx en China y descubrí un tema que lo que dice Marx con respecto al cristianismo se puede hacer con respecto al mundo musulmán y también con el taoísmo y también con el budismo el hinduismo y todas las religiones y que dice Marx en la cuestión judía perdón me fui de tema pero tú me metiste en una cuestión que tengo que aclarar porque si no quedo acá como vaya a saber qué dice Marx en la cuestión judía y cuando se lo dije al profesor Hauk en Berlín que 40 años ha estudiado enseñado marxismo maestro de todos los alumnos que van a Berlín incluyendo Bolívar de Chorrería cuando era alumno allá en Berlín le cité el texto y me dijo ocha no había advertido profesor de marxismo director de un diccionario en ocho tomos que está publicando en Alemania no había advertido este texto dice Marx el crítico tiene todo el derecho de poner al cristiano en contradicción con su biblia que para él es sagrada no dice que el crítico sea cristiano musulmán taoísta o ateo no dice eso dice el crítico tiene posibilidad de poner al cristiano en contradicción con su biblia si acepta el capitalismo entonces lo que hace Marx es decir usted es cristiano y usted afirma esto en economía hay un texto bíblico que está en contra suyo pone al cristiano en contradicción con su biblia y los que habían hecho eso eran sobre todo los calvinistas Calvino había dado vuelta al cristianismo le había hecho posible de prestar interés y con eso permitió que todos los cristianos entraran a prestar interés lo cual estaba condenado por el deuteronomio y lo único que lo podían hacer eran los judíos en la edad media y por eso se enriquecían porque los cristianos no podían prestar interés a un hermano y Calvino les mostró que sí podía y cuando Calvino les mostró que podía el capitalismo fue posible entre los cristianos y por eso que el calvinismo pasó a Inglaterra y esos son los escoceses y qué casualidad Adam Smith es un escocés que enseñó en Edimburgo donde yo he dado clases también pero no es lo mismo ser un escocés prefiterano que ser un anglicano totalmente distinto Marx se volvió contra los pre las calvinistas que habían hecho un cristianismo adaptable al capitalismo entonces qué hicieron los calvinistas modificaron el cristianismo para adoptarlo al capitalismo había que hacer la crítica a la teología para volverla a poner de pie para que no fuera coherente con el capitalismo sino contradictoria entonces Marx hizo las dos tareas la economía la puso de pie porque Adam Smith había ocultado lo que era el capitalismo ocultando el plus valor pero el calvinismo había invertido el cristianismo mostrando que ser rico es una bendición de Dios y Marx lo vuelve a dar vuelta le dio vuelta a las dos cosas la crítica a la teología calvinista es la crítica a la economía capitalista ¿se entiende? y yo puedo ser increyente y no teólogo porque hago la crítica a la teología teóricamente entonces cuando Ramón dice Enrique es un teólogo a la liberación yo digo primero como Marx más allá ya lo discutiremos eso es yo tengo derecho a tener alguna opinión personal como jugar al tenis eso es otra cuestión y en ese campo porque si no aquí en México se mezclarían las cosas lo mío es una posición estrictamente marxista por ahora y en esa línea y estoy de acuerdo con Ramón que él trabaja mucho contra la islamofobia que es esto que se propaga por todas partes el señor Obama se lanza contra los musulmanes pero ahora también han visto están en la última McCain ayer ha dicho que Estados Unidos tendría que usar las fuerzas en Venezuela para pacificarla por eso Hugo Chávez fue el único que estuvo con Gaddafi porque sabía que después de la invasión de Libia venía de Venezuela y la gente dice mira el dictador qué dictador es un gran político Hugo Chávez y ahora McCain dice hay que intervenir militarmente en Venezuela para arreglar la confrontación y Obama hoy ayer lo ha dicho estamos en situaciones gravísimas bueno Obama también es el que propaga esta islamofobia y entonces es injusto lo que está pasando entre los palestinos y nuestra solidaridad con ellos es descolonizadora lo interesante que gracias al trabajo de Ramón y otros los palestinos por ejemplo se están inspirando en los latinoamericanos para descolonizarse ante Europa y ante la visión sionista del mundo y empezamos a ser maestros gracias a gente como Ramón que está viendo el horizonte ya no es América Latina zorro el tema ya no es Estados Unidos latinos en Estados Unidos no ahora se empieza a hablar del problema de la descolonización en el mundo árabe gracias al trabajo en la India se habla en la China se habla en la descolonización se viene un tema mundial porque fuera de Europa Estados Unidos y Japón los demás han sido colonias y siguen siendo colonias epistemológicas y el centro del asunto es el eurocentrismo entonces se los puede ir atacando en muchos lugares a ese eurocentrismo yo para no tomar mucho tiempo y ahora situarme un poco con esos temas que para ti hubieran sido repetitivos pero para mí no porque no he hablado en este caso he hablado durante 40 años en México y tengo más de 15 mil estudiantes de mi clase así de a poquito 40 por curso 40 años se juntan mucho el tema es que cuando uno lee cualquier texto le tiene que aplicar eso que entre mis alumnos nos llamo el sospechómetro el sospechómetro es un aparatito como los músicos los músicos tienen un aparato que para marcar el ritmo hace tac, 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 tac y empieza a tocar la guitarra el piano la clarineta lo que ustedes quieran si yo subo eso va va más despacio y si bajo más abajo va más rápido marca el ritmo yo le llamo sospechómetro a un aparato semejante entonces para que funcione sospecha es que cualquier texto que yo leo le aplico la sospecha de la diferencia colonial a todos a Marx mismo claro Marx era eurocéntrico hasta 1867 y empezó a dejar serlo cuando leyó a Danielson y los populistas rusos y le dijo a Engels mira la primera recepción que hemos tenido del capitán viene de los rusos como diciendo perdón de los bárbaros ningún inglés francés alemán italiano reaccionó al capital lo primero fue Danielson y los populistas y entonces dijo ¿qué pasa? ¿por qué será? y entonces le dice lo que usted dice nos interesa muchísimo y Marx empezó a estudiar el ruso y están los cuadernos de Amsterdam que yo he visto donde él empieza a estudiar la gramática rusa verbo predicado sustantivo y empieza a leer y al año siguiente empieza a leer en ruso y los populistas le envían los trabajos y él empieza a leerlo Marx estaba con los populistas contra Vera Zasulich y el fundador del partido comunista ruso plejano él creyó que de la China se pasaba al socialismo Marx Engels y el partido comunista que había que pasar de la China al capitalismo y de ahí al socialismo si Marx hubiera sido juzgado hoy hubiera sido juzgado y populista estaba con Danielson contra plejano Zasulich recibió la carta de Marx y convivió que estaba en contra de la oposición del partido la puso en una gaveta que apareció en 1925 no la había dado a conocer Mariátegui ¿qué es lo que dijo? el sujeto histórico son los indígenas no hay clase obrera en Perú ¿qué quiero? no puede ser la clase obrera bueno hay populista el partido comunista peruano no aceptó la oposición de Mariátegui era populista para el partido no hablaba de la clase obrera lástima que no existía ¿la cuenta? bueno entonces hay que aplicar a todo texto hasta Marx Marx en el 68 o el 79 empezó a dejar de ser eurocéntrico a medias porque al menos entendió que la Europa Oriental no podía funcionar con su hipótesis y en la traducción francesa del 73 puso una línea que no aparece ni en la alemana segunda que dice lo que aquí digo vale para la Europa Occidental no para Rusia que es la Europa Oriental y ahí se le trabó el problema porque ¿cómo empezar a dar cuenta de todos estos nuevos fenómenos? y no pudo nunca volver a escribir el tomo 2 y 3 que lo había escrito en 63 65 pero que ya escrito en forma no lo pude escribir había problemas teóricos entonces hasta más tenemos que preguntarle ¿era usted eurocéntrico? no podían serlo todos sus modos de producción que primitivo que tributario que esclavista que feudal que capitalismo eso es Europa la China tiene otra historia en la China no hubo feudalismo y en la India tampoco y en la China hubo capitalismo un siglo antes que en Inglaterra pero más que no lo sabía todavía porque no había historia tan bien hecha si le aplico la sospecha de diferencia colonial tiemblan todos Freud hay un libro que se llama el Edipo Africano y hace pedazo a Freud él se inspira en Grecia es bueno pero usted si se inspira en un mito egipcio Bantú no es lo mismo que inspirarse en Grecia y le sale no el Edipo si no le sale Abraham el mito abrahmico no es Edipico Edipo mató a su hijo o lo quiso matar y el hijo mató a su padre y se acostó con su madre tras 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 Grecia Abraham le obligaba al mundo semita a sacrificar a su primer hijo y fue con Isaac al monte y lo iba a sacrificar como todos los semitas mataban al hijo patricidio el padre mata al hijo pero no lo pudo hacer estuvo contra la ley no cumplió la ley fue ilegal sacrificó un chivo Isaac amó a Abraham Abraham amó Isaac no tuvo el complejo Edipo Freud Freud era judío y ni había leído el mito Abraham pobre Freud eurocéntrico y machista entonces se dan cuenta le tenemos que aplicar esta diferencia colonia a todos a Habermas también claro pero también a Horkheimer que no era sino eurocéntrico y todos como no van a ser de donde podrían haber dejado de ser tendrían que haber vivido en África 10 años o en América Latina o en la vulgar periférico para decir lo que yo estudié en Berlín no me funciona en Kenia en Nairobi y entonces hubiera dicho y que pasa con los mitos populares y ahí suscidía Odera Uruca profesor de Nairobi amigo mío que lo mató un dictador lo mató y empezó a estudiar la cultura popular Bantú en África esa es la diferencia coloniana entonces todos los textos existen también lo que le digo a los alumnos jóvenes y a los viejos también si le aplican la diferencia colonial estalla el discurso y no puede no estallar porque toda la filosofía la historia la antropología la sociología y todas tienen una impronta eurocéntrica y entonces si uno le hace la pregunta buf explota porque el otro día hace cinco días el profesor Anderson de California un libro publicado sobre la globalización la globalización una clase multinacional mundial un ciudadano mundial no lo de Robinson 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 no antes Robinson no la tesis de Antonio Negri más Negri habla de un imperio también y se olvidó de la diferencia colonial no hay colonia hay ciudadano mundial él habla de clase mundial y de un estado mundial pero eso no existe sigue habiendo centro periferia sigue haciendo explotación de los países más desarrollados a los menos hay transferencia de valor se disculpó porque era un gran latinoamericanista pero yo no lo vi aparecer al tema no insistí pero tenemos que tener entonces conciencia que el horizonte eurocéntrico constituye todas las categorías de lo que llamamos ciencias sociales y aún más allá pero no entraría yo a otras cosas porque claro la propia matemática por ejemplo tanto debe a otras culturas que nunca he reconocido pero ha hecho un desarrollo propio entonces para mí hay cuatro fenómenos que ya lo he dicho más de una vez son simultáneos el eurocentrismo la modernidad el capitalismo y el colonialismo entre otros pero simultáneos y codeterminantes pues si el eurocentrismo se hace con respecto a un mundo colonial en el cual Europa ahora es principal y nosotros quedamos devaluados y por eso que los primeros modernos fueron los mestizos el mestizo es tan antiguo como la modernidad porque es el hijo de Cortés y Malinche pero Malinche es devaluada el cortés tenía a su mujer blanca y el pobre mestizo ¿cómo vivió Tomás Cortés? pues terminó muriendo en España en una lucha que ni sabía para qué porque era el comienzo de una modernidad colonial nosotros no nos tenemos que modernizar ahora como decía Carlos Salinas con este tratado libre de comercio que nos ha hundido y lo estamos festejando no nos modernizamos la modernización fue la conquista de América ahí empezó la modernización pues decir se implantó la modernidad y cómo se hizo con la violencia de las armas y cómo nos trataron como trataron los indígenas y qué hicieron los mataron o los pusieron en situación de servidumbre pero no sólo material mental puedo decir que les enseñaron un catecismo que venía de afuera y al mismo tiempo costumbres entonces el capitalismo surge simultáneo al capitalismo porque la acumulación originaria es nuestra plata simplemente y nuestra pata devalúa la plata de todo el sistema mundial en proveerse a los árabes sin haber perdido plata si al principio del siglo XVI tenía 10 monedas de oro en Bagdad al fin del siglo XVI esas 10 valían 1 se me había devaluado y se vino abajo el mundo musulmán porque se empobreció ante 20.000 toneladas de plata de Zacatecas y de Guantabélida que fue a Europa y también en China pero esto de paso destruyó todo el mundo árabe y de paso entonces los reinos de la sabana musulmanes al sur del Sahara que vendían oro al Mediterráneo pues el oro se devaluó y en América era abundantísimo y después la plata se entraron en crisis hicieron vendían a los hermanos campesinos de otros pueblos y tribus africanos los vendían en la costa y fue la esclavitud la esclavitud los portugueses no iban a buscar a los campesinos negros no los ponían los reinos de la sabana a disposición para que con el dinero de los portugueses que eran armas pudiesen seguir manteniendo cambió toda la estructura del África toda la estructura del Asia por el descubrimiento de América el capitalismo y el colonialismo es simultáneo y al mismo tiempo entonces esta ideología que nos toca a nosotros la filosofía eurocéntrica cuando van a hacer la sociología con por ejemplo el positivismo Comte Auguste Comte entonces la etapa de la humanidad más primitiva era teológica eso son todas las culturas de la periferia porque al devaluar la religión que era la esencia de la cultura china musulmana bantú e indígena liquidaron todas las culturas pues sí que la secularización paradójicamente liquidó las culturas de toda la periferia y los europeos dijeron somos seculares ¿quién les cree? no dejan hoy entrar a Turquía porque es un país musulmán son cristianos los europeos secularitos pero de la boca para afuera cuando viene un musulmán no lo dejan entrar ¿por qué? ah no sé son seculares no son tan seculares ¿quién gobierna en la Alemania que es el país más fuerte de Europa? la democracia cristiana oh cristiana ah ¿dónde está la secularización? nos hacen creer exportaron la secularización mataron todas las culturas en nombre de la ciencia y entonces hicieron tabla rasa entonces el eurocentrismo es algo muy poderoso está detrás de la sociología sociología para ellos antropología para los pueblos primitivos entonces había un africano que llegó a Europa y dijo que usted yo soy antropólogo y está estudiando las tribus europeas pero queda mal ¿no? ¿y qué son? pero se dan cuenta entonces todo está mistificado y si ponemos esa diferencia no se imagina la fecundidad del discurso los jóvenes tienen todo por delante hay que construir todo de nuevo mire yo soy filósofo y dice el primer filósofo moderno Descartes digo será ¿cuándo escribió su libro? porque la gente habla de la gente pero ni se da cuenta quién es hay que situarlo a diferencia colonial ¿está en Kenia o está en Amsterdam? ah qué casualidad escribió el discurso del método en Amsterdam es lo mismo Amsterdam que Nápoles no Amsterdam era los Reinos Unidos que va a suplantar España y va a ser el segundo gran imperio el tercero va a ser Inglaterra los holandeses van a conquistar Brasil Mozambique van a llegar a Ceilán y a Japón van a ser un imperio los ingleses lo van a después dominar Nueva York se llamaba Nueva Amsterdam en la Nueva Holanda que se va a llamar Nueva Inglaterra los primeros que llegaron fueron los judíos expulsados de España que pasando a Portugal llegaron a Holanda y llegaron a Wall Street eran judíos españoles los primeros habitantes de Nueva Amsterdam que desvino Nueva York algo en la historia entonces Descartes escribe el libro en Amsterdam no es en cualquier lugar 1637 siglo XVII que pasó desde 1492 hasta 1637 hay como 150 años nada cambió en Europa para que Descartes junto a un río en medio de una batalla se imaginó su argumento oh que genio de estar que imaginación habían pasado 150 años en que la Europa con un complejo inferioridad total siendo los pobres con respecto al mundo árabe Cervantes fue dos veces esclavo de un marroquí negro y sabía la dignidad de un marroquí negro libre y él Cervantes escritor del Quijote era un pobre esclavo que se arrollaba tenía que pisarles los pies sabían las dignidades de ser negro por eso España tenía menos complejos raciales y pues se podía acostar con cualquier persona era su ventaja después los ángeles ya son tan blanquitos que ya ni se cuestan con los que no son de su color pero a los españoles parece que tienen sabidur no es que ellos conocen a negros que son príncipes y ricos y sabios y ellos blanquitos germanos eran inútiles subdesarrollados y bárbaros por eso sabían que la raza no era tanto como la habían pintado entonces tenemos que ver que yo con tantas anécdotas ya pido el hilo el hilo era si me lo me lo dan Descartes Descartes gracias miren como es un siglo y medio antes Descartes debió cambiar completamente la visión del mundo para que ya Descartes pudiera habiendo descartado su proceso hacer el manifiesto moderno pero el manifiesto moderno del yo pienso como fundamento un individuo metafísico sin comunidad macho adulto europeo todas esas condiciones de raza blanca y todo que se fundan el yo pienso y puede negar todas las culturas para comenzar de nuevo como el Emilio de Rousseau que es también el Rousseau el fundador de una pedagogía moderna el Emilio no tiene padre ni madre huérfano no tiene cultura entonces a usted le puede meter en la cabeza toda la modernidad Pablo Freire exige que haya una comunidad no individuos que tenga memoria de su cultura y que además hable el discípulo Pablo Freire es un pedagogo de la comunidad el Emilio y Rousseau es un pedagogo de la modernidad para que llegara al yo pienso ha habido un siglo y medio entonces ese siglo y medio no existe en ningún libro de filosofía en Alemania en Francia en Inglaterra la filosofía empieza en el siglo XVII y nosotros en los estudios latinoamericanos empezamos con la conquista y Bartolomé la casa y Ginés de Sepulveda y son anécdotas latinoamericanas para mexicanos pero para un alemán un francés serio de la Sorbona del economal superior fucultiano es una anécdota no saben nada de nosotros el siglo XVI no existe en el siglo XVI es que empíricamente los europeos dieron la primera vuelta al mundo con Magallanes y el cano de 1519 al 20 un siglo el canto antes de Descartes dieron una vuelta entera y dijeron empíricamente la tierra es gronda porque yo le di la vuelta los chinos lo habían hecho antes mucho antes y habían descubierto América habían hecho un mapa de toda América las costas occidentales y orientales 80 años antes lo sabemos hoy los españoles y portugueses no descubrieron nada funcionaron con mapas chinos otro argumento antieurocéntrico hubo que tener la representación de nuestra pequeña tierra afrontando en el espacio ya redondita y con medida hubo que de venirse abajo todos los mitos de esa edad media que era un mundo oscurantista lejano del mundo clásico y de la ilustración musulmana que no era así y entonces en ese siglo y medio es que viene un jinés de Sepúlveda y justifica que los españoles tienen derecho a la conquista de América y Bartolomé propone grandes argumentos pero no le hacen caso Ginés de Sepúlveda en la disputa de Valladolid de 1550 fue la disputa más importante de toda la modernidad hasta hoy dio el argumento para que los europeos pudieran conquistar a todo el mundo colonial ¿quién se lo reconoce? nadie porque lo desconoce entonces yo voy a Alemania y digo esto y le digo ustedes son unos ignorantes y se quedan callados mire hace poco estuve en una reunión de teólogos protestantes que van a cumplir en el 2017 el 500 aniversario de la apuesta de las tesis de Lutero en Wittenberg que es el comienzo de la reforma protestante estamos cerca de un gran acontecimiento me invitaron a mí para iniciar el primer encuentro de 50 teólogos alemanes brasileños norteamericanos para empezar a preparar el 500 aniversario de Lutero entonces yo di una clase y dije lo siguiente si no hubiera habido el descubrimiento del Atlántico Lutero hubiera sido una heresiarca de segunda en la edad media y no hubiera tenido ninguna significación como Jean Hughes o como Wycliffe o como los otros herejes de la edad media Europa estaba cerrada hacia el norte los osos polares hacia el sur el Mediterráneo tenía que pasar por Amalfi por Venecia para ir a conectarse con el mundo árabe que era el mundo espléndido hasta la China el norte estaba muerto el Báltico era la Hansa una pequeña alianza comercial que era más pobre que la rata en comparación al Mediterráneo descubierto el Atlántico el norte de Europa se conecta al Atlántico centro geopolítico de la modernidad y ahora el norte de Europa no necesita ir al sur de Europa para hacer el comercio con Oriente por el Atlántico sale al África y llega al Asia y a todas partes el descubrimiento de América funda la posibilidad de la reforma todo está y se los dije ante profesores de Yale de Harvard luteranos y una profesora me dijo me ha comerciado le apliqué la diferencia colonial a un temita pero se lo puedo aplicar a todos los temas posibles entonces le damos vuelta a la cosa y entonces ya agarrando a Descartes digo cosas que nunca leí en ningún libro Descartes es un francés católico alumno de los jesuitas como si hubiera ido el guimero en la Flesh gran escuela que el rey Harin había fundado los jesuitas los jesuitas en el siglo 16 tenía gente en la India en Japón tenía gente en la China tenía gente en América en todo el mundo un profesor como Suárez en Coimbra tenía alumnos de todo el mundo ningún profesor en Alemania en Francia o en Inglaterra tenía unos alumnos que le podía decir profesor en China no es así en esa época España era España y los jesuitas eran la inteligencia un jesuita que llegó a los 18 años aquí a México estudió ahí en la universidad en la calle Moneda etc en México 18 años aquí estudió toda la filosofía aquí fue profesor aquí escribió una lógica en latín que se llama la lógica mexicana pero era un comentario Aristóteles famosa porque le escribió tan bien y tan pedagógica que los jesuitos lo tomaron como su libro de texto en todos los colegios de los jesuitas en India en Mozambique pero también en los 27 colegios que habría en América de los jesuitas pero también en Estocolmo en Berlín tuvo como 20 ediciones el señor Descartes que en 1610 tenía 14 años estudió lógica en filosofía en el libro de un filósofo mexicano llamado Antonio Rubio ¿qué tal? primer filósofo europeo que estudia con un filósofo latinoamericano cuando yo dije esto en Estados Unidos eran tanto como ustedes pero profesores la asociación de pragmatismo norteamericano entonces cuando yo dije esto me le comentó una alumna dice el profesor de al lado le dijo he entendido bien que un profesor mexicano le enseñó lógica a Descartes le parecía absurdo ¿se dan cuenta cómo es? Descartes estudió lógica con Antonio Rubio pero después todo su argumento es Suárez es un poquito el pobre Descartes tenía que hacer tres veces por día el examen de conciencia bien catoliquito y tradicional ¿saben qué consiste? en decir esta mañana me levanté ¿lo hice por la gloria de Dios o por egoísmo? por la gloria de Dios me fui a tomar el desayuno había pan estaba muy rico ¿lo hice por gula o por Dios? por Dios tenían que revisar acto por acto lean ustedes los ejercicios pueden leer porque está en castellano Loyola si eso no es coito el gozo ¿qué es? si es una autoconciencia absoluta sobre la subjetividad pero estamos dos siglos antes que Kant estamos un siglo antes que Descartes no es que los jesuitos fueran cartesianos cartesio es jesuita que es al revés se han cuentado ahora eso es tan ortodoxo y tan clirical que no se puede decir pero hay que verlo y la terminología que él usa las reglas del espíritu de la regla de la compañía estuvo 11 años con los jesuitas miren que paciencia de los 10 hasta los 21 y después de eso no estudió nunca más filosofía ya elaboró pero su formación la tuvo en el colegio que era una orden cristiana absolutamente moderna ¿en qué sentido? no tenían coro no había comunidad cada individuo tenía un proyecto son los jesuitas y a su vez con una autoconciencia del yo increíble y por eso que Pinoza la va a tomar de Suárez y ese yo lo va a hacer Dios y es un panteísmo pero en el fondo es la reflexión del examen de conciencia divino y yo no les continúo entonces lo que yo pruebo es que Descartes un siglo y medio después es el manifiesto de la modernidad pero gracias a todo un siglo y medio que se vivió en el sur de Europa en España y en América Latina estamos en el origen de la modernidad y termino porque hay tantas cosas porque no quiero ser abusivo en la primera asamblea que obtuvimos del congreso de la asociación de los filósofos del Caribe que más bien es de lengua anglosajona y el primer fundador es Luis Gordon un hombre extraordinario como Ramón judío de origen cultural extraño ¿no? origen cultural judío pro árabe es un ejemplo pero Luis Gordon es judío pero negro entonces más espectacular todavía lo que está con negro así medio con sus trenzas aunque últimamente se ha cortado un poco pero un hombre eternario satreano pensador del pensamiento y entonces hicieron una asociación de filósofos de las Antillas del Caribe y yo propuse una conferencia en el congreso inicial conferencia inaugural y yo le puse shift resbalar hacia otro geografía el Caribe origen de la filosofía moderna parece un chiste pero fue ahí donde surgió la filosofía moderna porque los españoles llegaron al Caribe con Colón y dijeron estos son hombres y dice Bartolomé en las casas parecía que habían pasado seis horas de Adán y Eva tan desnudos hay felices en la Bahama o en algún lugar les pareció tan originarios entonces pero entonces preguntaron ¿son estos seres humanos? ahí empezó la modernidad preguntarse ante un negro ante un indio ante un chino ¿son estos hombres? ¿y qué va a decir nuestro cronista? va a decir lo siguiente ciertamente son hombres animales racionales y les vieron estar en el Santa Arca de Noé pero se volvieron bestiales por sus costumbres el cronista español puede decir sí son hombres pero su cultura es bestial son como animales entonces tabula rasa y ahora le metemos en la cabeza la cultura cual de española eurocéntrica y es la que funciona en la UNAM el 90% de mis colegas son eurocéntricos y si quieren encontrarlo en estilo propio vayan a la facultad de filosofía ¿cuál es el signo de la facultad? una mujer con yelmo de hierro una pala Atenea bien mexicana ¿no? y además estoy seguro que no saben que palas Atenea era la diosa de Zayx que era una diosa negra de Egipto porque Atenas fue una colonia de Zayx Atenas viene de Atenes que es egipcia entonces en realidad tendrían que ponerla negra como dice Martin Bernal Black Atenas Atenas negra y dice Aristóteles y dice Platón y dice Herodoto nuestra filosofía viene de Egipto y por eso es antigua pero la Universidad de Berlín fundada por los hermanos Humboldt dijo la filosofía viene de Grecia y esto se lo creen ¿se dan cuenta? o si no estoy hablando del pasado estoy hablando del más triste presente todavía no se aplica la diferencia colonial a todos los textos y si los jóvenes lo aplican no se imaginan todo lo que dice empieza a decir otras cosas eso es lo crítico es lo bonito de la crítica Derrida ni sabe muchas veces cuando habla de esto porque él también es eurocéntrico Derrida pero la deconstrucción de un texto es de construirlo desde una nueva hipótesis pero no sale del mismo texto sino sale de otro contexto entonces la eurocentralidad de un texto surge desde una hipótesis que es un horizonte mayor entonces el Cervantes escribe el Quijote la primera novela moderna según los clásicos ¿cómo comienza? que el autor recibió de un autor árabe este texto ¿por qué lo recibe de un árabe y no de un alemán? porque de un alemán no podía recibir nada porque los alemanes en esa época pues estaban todavía muy primitivos lo tenía que recibir de algo prestigioso venía al sur de Marruecos del mundo árabe por eso el texto lo recibe de un árabe lean el comienzo del Quijote y en el fondo ese mundo árabe era lo más culto lo más rico del cual efectivamente Andalucía era la parte norte de cuyo sur es Marruecos y cuando uno llega a Fez una ciudad que tenía 400 mil habitantes que tenía una escuelas islámicas donde tenía filosofía matemática astronomía fantástico en el siglo noveno décimo undécimo donde el Uruguay no había ninguna la primera universidad europea es Boloña en el siglo once pero los árabes ya empiezan con Al-Kindi en Alepo en el siglo octavo y Al-Kindi toma Aristóteles por cristianos bizantinos y empieza a trabajar el infinismo aristotélico en el siglo octavo y va a llegar a París en el siglo trece cinco siglos después Tomás de Aquino Boa Ventura y Dume Escoto y esto viene desde los árabes y entonces Aristóteles Tomás de Aquino dice el comentador y quien es el comentador Avicena y donde vivía Avicena en una ciudad en una ciudad que tenía medio millón de habitantes que hoy está al norte de la Siria era ¿cómo se llama esta gran ciudad? bueno se me escapó ahora pero muy conocida era la conexión era la conexión con la China y Bizancio Avicena tenía una biblioteca en el sultanato de 400 mil también manuscritos y entonces pudo hacer unas tremendas comentarios de Aristóteles entonces Tomás de Aquino cuando habla de Aristóteles dice los comentadores y esos son Avicena hasta Averroes y Averroes es la ilustración la ilustración moderna distingue la fe de la razón la ciencia y es un ilustrado así como del siglo XVIII entonces se habla de la ilustración averroista cosas interesantes bueno pero era 45 minutos y yo voy a tener que irme pero para decir la descolonización epistemológica es de excuso pero empezando hay que descolonizar todos los textos y esto le permite a Europa reinterpretarse porque creyéndose única se descubre que ha habido otros y ahora empieza a tener que dialogar con ellos el milagro chino no es un milagro es una siesta de 200 años hasta el 1800 la China producía más acero que Estados Unidos en la época y que Inglaterra los grandes descubrimientos las primeras mercancías mundiales fue la seda china que se vestía toda la aristocracia del mundo hasta las tribus africanas y la porcelana con la que comía la aristocracia del África del Asia de Europa y de América Latina entonces los chinos tenían el contenido del mercado mundial hasta la revolución industrial y los barcos los ponían los portugueses pero las mercancías los ponían los chinos entonces hay que leer lo que es hoy la historia de la China que empieza en el Yangtze en el río amarillo empieza la revolución industrial y hay un libro de Hobson va a salir en mi librito ahora 16 de economía política donde muestra que prácticamente toda la maquinaria inglesa salió de China hasta la máquina vapor tiene el principio del émbolo y del empudo que es lo que usaban los chinos para sacar agua en sus minas a 2000 metros de profundidad lo único que fue una aplicación y el profesor Hobson que escribe un libro sobre la maquinaria china en la revolución industrial inglesa es de Schiffer en Inglaterra y en Schiffer se puso la primer acerera o es decir fue la primer fábrica de acero en Europa en Inglaterra y él dice cuidado los que lo pusieron fueron industriales chicos que habían descubierto el acero en el siglo II de nuestra era porque licuando el hierro se confundió con el carbono y empezaron a descubrir que era mucho mejor que el puro hierro que hicieron en el acero pero allá lejísimo en el siglo II entonces los jóvenes tienen que ver ahora un mundo intercultural en el que no hay que permitirles que siguen teniendo esa prepotencia de creer que lo propio es universal Max Weber que hizo que esta cultura europea fuera ahora universal esa es la propuesta eurocéntrica y la enseñamos fácil y somos estamos de acuerdo y no damos cuenta que nos negamos profundamente en lo nuestro tampoco es asunto de fetichizar lo propio es necesario entrar en un diálogo intercultural honesto y ha empezado y Ramón es no solamente un teórico es un militante al que le debemos mucho perdón por ser tan largo aplausos